se salió con la del en el basco mira así quedó como tupac hoy pero viene una revancha así que esperenlo aquí estamos con el cole dime el más duro editando mi gente si ustedes quieren una edición era era el caballex y mira el jancy las cambia papi si quieres un vídeo una promoción una edición y si quieres el gente limpia la piscina llama a jancy pacheco jancy tv pueden comunicarse conmigo ustedes saben ya que vamos a hacer ya si vamos para donde voy ahora ok para violar los blogueros obviamente ellos dos son cabellita yo bloqueo porque ellos son los blogueros de élite yo lo hago porque que él me está me gusta la vuelta en cuando lo que a larguito son vamos a ver vamos por encima oye te quedan bien le metemos coli nos vemos papi gracias por todo ahora sí síganlo si quieren ediciones y toda la cosa así que ya no vamos está red y ya si ya hecho ya chi te ve paseco pacheco paseco paseco loco si quieren otro vídeo así era poniendo los guantes activo poniendo los guantes suavecito suavecito yo se lo dije al principio y no me hizo todo para quiquear no para quiquear para quiquear dejarlo en los comentarios pecho costilla suena por suavecito para tocadito tocadito dale vamos para allá vamos para allá era como va ese macho ahí me voy a seguir ya llegamos papi tú sabes lo que tienes que venir aquí fue antes de que empezar a la pandemia y de esta casa si papi antes de que empezará antes de que empezar la pandemia bro que está la verdadera ver aquí están los más duros yans y joven mira de otra cuerda pues cuando viene la última vez que antes de la pandemia tú sabes que yo me paso viendo ese vídeo nostalgia porque eso fue casi lo último después de la pandemia pero mira cuando venga la vacuna esto es lo que voy a hacer que tú vas a enseñar ahí te vas a convertir en salir y cabrón pero tú eres fuerte ya lo guau guau pero quítate la camisa tú no eres fuerte conviértete de verdad mira tengo algo aquí tengo algo aquí mira mira pero que pasó con la sorpresa y no sé nadie me traje papi tenemos sorpresas ah ya ponte eso para que te tapen los ojos gente no te lo tapes todavía ya hay sorpresa vamos a ver si ese es el que nos da los caballotes que yo te voy a tapar los ojos y te va a acostar a ir ok quien coge esta dame tú estás grabando de aquí así no pero el botoncito rojo le vas a darle rega aquí uy papi doble grabador de la pu 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 dime te parece la de bill box te cago con mi mamá del 20 jajajajaja el que la toca la toca te estoy grabando ya si estás ahí tira para adelante es que adivina el que es la gallina jaja 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 ¿Ya vas con guitarra? Ya, yo Rolando va mucho. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tócala, 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 tócala. Es inglesa, es inglesa. ¡Ya es para el inglesa, tócala, tócala, tócala! ¿Cómo se te ha entrenado? ¿Cómo se te ha entrenado? ¿Cómo se te ha entrenado? Yo lo que aprendí es que era para asustarlo él y se terminó cagando la gallina. Ya, ya, ya. Esa gallina, mira, en tres o tres, va a ti se trepó, ¿no? Porque tú no estabas yo, joder. Ya, 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 papi, buen trabajo. Qué clase de mierda, cabrón. ¿Qué este me dice a mí? Papi, papi, ten cuidado que te pueden hacer una broma, que sí, papi, yo me cagué. ¿Y cómo es? Y papi, yo dije, no, y me dijo, no, ya. Yo no pago como tres callatas, le digo, papi, no te voy a coger si acaso, que esto es tu bloquero, que hay una broma. Sí, no, y cuando yo escuché, mira, llamélo usted, yo dije, papi, llamélo, es verdad. Papi, dije, no, que esto se fastidió. ¿Qué cabrón es esto? Papi, te cagó. Mira, vamos a ver cómo él, cómo él... Papi, vamos a ver si tú eres cabrón, ¿verdad? Pero, 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 pero. Pero, 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 esta se puso nerviosa, mira, no, no, para nada, ¿qué pasó? Dale, espérate, espérate, deja que salgan las chicas que salgan aquí, ahí, ahí, ahí. Déjame soltarla por un lado, para que salgan para allá. Espérate, que están por acá, vente, por acá, vente, por acá. No, no, cogelas allá. Dale, dale, espántala para acá, dale, espántala para acá. Dale, espántala, espántala. Dale, vale. ¡¿Qué es eso?! ¡Qué gallino! ¡Qué gallino! ¡Hacho, qué duro! ¡Qué perfecto, cabrón! ¡Qué gallino! ¡Qué guindo! Vamos, vamos, pollino. Me cago encima, ya se enamoró, te vio y mira, se cagó. No aguanto la prancha. Uy, lo pesaste. Mira por dentro la llamada. Lo ponen a ustedes aquí. No, pero no te creas papi, los cuidas, la gente así de las urbanizaciones. Yo me he metido así a sitios así a coger gallos. Me llevo un gallo a mí y le tiro el otro. Y cuando se enredan a pegarme, me agarro los dos gallos, ¿sabes? Le tiro el mío para que se enreda a pelear con el otro y ahí agarro el otro. Así, papi, casi todos los gallos míos han sido así. ¿Y lo maten? No, no los puedes dejar que lo maten porque ese gallo lo quiero echar para beber. Ese gallo que quiero ir para echarlo a pelear, ¿me entiendes? Nosotros lo hemos tirado en vivo en la tarima. No, papi, la gallina se siente así, cabrón. Esta gallina lleva como dos meses. La gallina no se muere. Lleva como dos meses calentando los huevos que no han nacido todavía, esta gallina. ¡Ah, cabrón! ¿Y te lo juro? No, voy a meterlo en el estudio para que te veas. ¡Está loca, cabrón! Y tiene huevos grandes, chiquito, porque tu clave es Kikiriki, ¿oíste? A ver, estás llamando a la gallina, cabrón. ¡Dímelo Palomón! ¡Todos panas de él tienen nombres de Ava! ¡Mira, mira! ¡Mira, chiquita! ¡Es aquí con Guillamino, cabrón y coníquen! ¡Están grabando un video! ¡Están grabando un video! En Guaynabo, en una casa. Tengo una hija que escoja, que escoja. Para el saco otra vez. Como la pañera, está a tres minutos y sale. Estaba cortando la historia así. No, cabrón, porque ya tú sabes. Esto es rapidito. Estamos top, ya todo el mundo pasa. Relájate y coopera. Pa, en fin se está alumbrando. ¿Te viste eso? Estamos ready. ¿Qué esco, verdad? ¿Qué esco? Lo mismo, lo mismo. Me toca que bajar el portal. No, no, tranquilo. Esa parte todavía no llega. Espérate, que tú, para el basket. Te tiras para el basket uno para uno. Te voy a ganar. No voy a permitir que me gane. Está bien. Tranquilo. Aquí en los comentarios, aquí en Biting. Voy yo, papi. Yo fui preparo. Yo me quería ir hasta a jugar de baloncesto, mira. Con jersey. Y salí perdiendo solo. Vas a perder, vas a perder. ¿Vas a perder? Vas a perder. Bueno, esperen el video, ¿verdad? ¡Eres real! ¡Eres real! ¡Eres real! ¡Eres real, papi! Estos no son de Monopolio. Estos son de verdad. Estos son de verdad. Estos son un carón. ¡Eres transgúrame! Me gano los 500 y me voy. Me voy corriendo de aquí. Estos son muy pesados por Casino, la perra. ¿Quién quiere empezar? Acho. So, le quiero hacerle este disparo de gocha a mi amiga Nicole. Vete, vete, vete. El carro. Espérate, 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 espérate. Yo no tengo montería. Ahora toma. Ahora es tú porque entre ustedes, entre ustedes. Ve acá. Eso puede porque practica. ¡Cabrón, espérate! Espera, no me lo tires sin avisarme, cabrón. Te parto la cara. Te parto la cara. Te parto la cara. Venga, va. Bueno, pues voy. Espera, espera, espera. Te parto la cara. Te parto la cara. Tres, dos. ¡Aaah! Palabra, palabra. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cabrón! ¡Ese es el cacho! ¡Ese es el cacho! ¡Uuuu! ¡Qué fue mi rojo! ¡Ese es el chido! ¡Ese es el chido! ¡Tan, tan, tan! ¡Sientate y amavízate! ¡Ese es el que empezaba a ir a mí! ¡Ese es el que me tocaba a mí! ¡Oye, oye, oye! ¡Ríete, ríete, ríete, ríete! ¡Pero a mí lo que tú quieres! ¡La jodida! ¡Ahora ya está cerrando! ¡Ahora ya está cerrando! ¡Ahora ya está cerrando! ¡Ahora ya está cerrando! ¡FORварado, 4, 7, 8, 7, 6! ¡Ahora ya está cerrando! ¡Ahora ya está cerrando! ¡Una otra! cambio de número eso yo pensé ahorita que a mí ya se podrán por favor, dejar su mensaje esta pichando no, parece que me cambia el número ahí y este no me dijo porqué me llamas? cabrón pero... lo intentaba, lo intentaba ya ya, 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 ya... casi le contestaba no lo ha acordado llamé, 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 llamé palabra es palabra, llamé dale pero vamos para los piques, vamos a otra ruleta otra ruleta aquí falta sabía, sabía, sabía Que va a pegar un cabrón Orgullo, orgullo, durísimo, la partieron Papi, yo miré para triboquio, cabrón, se creía, ¿viste? Así que nos vemos hasta la próxima, mi gente